Música Se están haciendo una serie de eventos aquí en Viladecans para ayudarle a adaptar sus entornos, sus necesidades. Todo empezó con el básquet de Viladecans y se ha organizado un evento en el campo municipal de fútbol para recaudar fondos para las necesidades de ITIA. A mí personalmente me hace muy feliz el poder colaborar en un evento como este. Después, representando al club y viendo la implicación que ha habido por parte de todas las personas, pues más contento todavía me siento. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar!